Opel le ha dado un giro a su famosa gama GSI adaptándose a los tiempos Estuvimos en la presentación de la gama electrificada GSE También os vamos a descubrir la versión más radical de Alpine La A110R y como todas las semanas os traemos nuestra prueba Nuestros probadores en esta ocasión se han montado en el nuevo Vitara ¡Gracias!